Y podría ser también Phantom Lantern, se puede dispelar fácilmente todas las cosas del Batrider y The Lair Spirit, también bastante bueno, Slark también, me parece un pick muy fuerte para estos parches, ya que los main cores han sido nerfados como Jairo. Yo creo que en realidad podría ser para la offlane, no sé si opinas igual en Mortal Kombat, porque el Batrider la tendría un poquito difícil en esa fase de líneas. Sí, creo que sería lo mejor, sería lo mejor. Aquí vamos a ver la decisión, igual cerraron con Primal Beast, los chicos de TSM, un poco más de control, un poquito más de agresividad, creo que no está nada mal en realidad para la fase de líneas, va a ir para la parte de medio contra el Batrider, probablemente aún no se decide Evil Geniuses dónde mandar realmente esto del Night Stoker y el Batrider, pinta mucho para Batrider posición número 2, aunque Air Spirit aún podría ser, y justo Evil Geniuses hace el cambio al final, van a mandar el Air Spirit como core, y Matthew estará jugando el Batrider posición 4, pero ha habido una agresión de dos supports aquí en la parte inferior, y se está manteniendo Airy aún en el posicionamiento, quieren empezar a carcear de manera bastante fuerte, Timado va al frente, Bloodclanet de igual manera, Matthew es historia lamentablemente, cae ante Whiteman, va a ser un duelo súper interesante, probablemente sea un poquito más del tradeo, pero como mencionas, obviamente existe una oportunidad de poder generar una baja en la parte de medio, en la parte de abajo, nuevamente, Acción Whisper, esta vez en problemas rota rápidamente, Airy, el Sprago adelante simplemente para generar daño, se ha tornado diferente ahora, recordemos que es de noche, el minuto 5 ha llegado, pero Airy nuevamente rondando en la parte inferior, queriendo atrapar a Whisper, Timado ya forzó el Time Dilation, Whiteman también, él estuvo en el Sprago, simplemente como bloqueo, que van a cortar un árbol, ¿no?, con su achita, entonces es mucho más eficiente la forma en la cual lo juega Airy, y además también, algo también que quería comentar, disculpa. Uh, en medio, antes de ello, Braille, acaba de forzar el Ultimate, y se Ismael de igual manera el Magnetize, pero responde nuevamente, Ari, a ver si le puede salvar la vida esta vez a Braille, que está tocadísimo, y al final va a perder la vida ante los Fatal Bones de Panda, pero Whiteman llega justamente en medio para matar a Six Mile también, ojo con Braille, estaba buscando a Pakas, no lo va a encontrar afortunadamente, y hasta Ari se había tepeado justamente detrás de unos árboles para poder visualizar a este Sven, no lo consiguen, están perdiendo un poquito más el tiempo en la escuadra de TSM, pero en medio no, Braille dice que no, quiere ir directamente a Six Mile, ¿lo podrá matar? Me parece que sí, lo consigue de manera bastante sencilla, y Kazane también rota para poder matar a Matthew simplemente con las criaturas Panda, deja el Fatal Bones, Whisper intenta responder, pero no quiere forzar el Ultimate aún, aquí está a punto de perder la vida, pero no lo va a conseguir esta vez Kazane. Está escalando, pero es una habilidad de primerito. Whisper se queda más de lo normal, pero mira lo que hace Six Mile, intentaba salvarme la vida, pero ahora Whisper está comprometido cuando utiliza el Golem Panda, a ver si puede hacer algo más de presión, Six Mile tiene que buscar la kill encima de Braille, no lo va a conseguir, no hay más stun por parte del escuadra de Evil Geniuses, Guaymo intenta escaparse, pero lo detiene esta vez el Air Spirit. Algo de ventajoso que tiene Evil Geniuses es que Fakas está en el tope de Network, y es algo esperado en un Sven en contra de un Boy. Pelea distinto, ¿no? Oye, 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 a ver, otra vez otro escenario imperfecto para la escuadra de Evil Geniuses, Whisper sigue siendo asesinado una y otra vez, Kazane ha forzado el Shapeshift, con eso puede escaparse, y si Smile está buscando kills, podría atrapar a Ari, está cerca a Fakas, y apunta de golpe sin God Strength, y lo intenta en la línea central, si Smile lo patea, Fakas no quiere forzar el God Strength aún, el alzón también ha sido utilizado por parte de Braille, simplemente para atrapar a esta vez a Six Mile, que nuevamente va a perder la vida. Dominating para Braille, que está teniendo una excelente performance en la serie en general, primero con su Pangolier, y esta vez también con su Primal. Dices, una situación muy difícil, realmente muy difícil, porque Six Mile se está comprometiendo mucho en Mortal Clash, obviamente para conseguir kills, pero no puede escapar después de que ingresa Fakas. Nuevamente otro ingreso, esta vez por parte del carry, van a atrapar otra vez a los supports de TSM, forzaron hasta el Flaming Lazo, lo que hace la squadra de TSM es mucho más inteligente, timado junto a su support, se van a encargar de tomar el Roshan, al parecer Kazan está llegando también, para complementar un poquito más el daño, me parece que ya debe poseer el Fale of Overlord, así que con este timing, la squadra de TSM quiere tomar la primera mortalidad, pero se mete con todo Whisper intentando espantar, llega Six Mile de igual manera, quieren buscar a Wybon, mientras que el guardo utiliza el Golem de igual forma, Whisper buscando la vida de Timado como de lugar, pero puede salir de la presión gracias al swap de Wybon, pero Six Mile lo persigue, Braille ha llegado justamente a la acción Six Mile, ya no tiene más recursos para escapar, así que el Primal Beast utiliza el Pull Breaks encima de él, cronósfera defensiva simplemente para protegerse, huye Timado, Wybon ha sido asesinado, Six Mile de igual manera, intercambio uno por uno, Braille completamente con el slow de Panda, no puede escapar de las garras de Fakas, y esto finalmente es una team fight efectiva, en manos de los chicos de Evil Geniuses, Double Kill para Fakas, Fever, si es que mal no vi, la BKB también podría ser bastante funcional, pero vamos a ver qué sucede más adelante, Matthew, un buen trabajo contra los supports, podría ir por Wybon, el Sprout no lo detiene, Wybon está huyendo, y Six Mile está llegando junto a Whisper, de igual manera, la piedra bien lanzada, vuelve slow, pero ahora van a ir por Matthew, pero el Silence de Six Mile defiende estratégicamente a su escuadra, pero la Crono igual va a llegar por parte de Timado, cae Matthew, el Sprout tiene los golpes, el Silence Boy, y Six Mile, igual está con el Time Dilation, y no tenía habilidades disponibles, igual el aura de Vladimir no aumenta cuando lo terminas en Yelmo, solamente aumentan un poco los atributos, así que encima fue muy buena decisión, correcto, Six Mile se adelantaba, aquí va a ser asesinado ante la presencia de Timado, pero en el otro lado de Abrae, él también ha forzado su BKB, pero no va a perder la vida como lo hizo esta vez el Earth Spirit, y esto se vuelve un 5 versus 4, viene el Swap, Pacaz utiliza la BKB, el Golem también ha sido forzado por parte de Panda, simplemente para poder matar a Wymon, mientras que Whisper, buscando la oportunidad esta vez encima de Timado, pero ¿dónde está Pacaz? No puede golpear, se ha muerto Whisper, y a ver si Pacaz puede solucionar esto, por D-Volkinis, al menos mata a Braille, han caído dos, se ha apagado Six Mile también, utiliza un Stunt, mata a Ari, triple kill para el Sven, pero Timado se escapa a tiempo, también su bota por la Switch Blink, en Lake, pero tiene que tener mucho cuidado, porque si se confunde encontrar algún otro ítem, y el Boy saca a Maricota, pues va. Podría ser bastante peligroso, si arriba vimos, la acción por parte de Matthew, buen Flaming Glass encima de Braille, podrían atrapar a Kazan, y con el bueno detienen, pero igual fuerza el Shafie, pero el Stunt de Pacaz nuevamente, lo pone en el suelo, y nada, esto es lo que esperas, no dar al jugar Dota, divertirte, así sea un torneo por mucho dinero, pasarla bien, divertirte, y igual, es una tenis al diablo. Ojo en medio, Wymon le salva la vida a Braille, intenta escaparse con el aslado, lo consigue, Whisper está cerca, no quiere forzar el ultimate, y utiliza la BKB de igual manera, de forma defensiva esta vez, el Prime al disco, lo jugó de cabeza, si es mal, incluso el Nilsus Prophet, ha utilizado su ultimate, simplemente para defender el posicionamiento, pero Pacaz, 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 destruyendo a Ari, con ese Spine, tanto potencial para tomar la torre, al parecer, hecho sí, pero no el suficiente, Flaming Glass esta vez, encima de quien, de Kazan, nada más, Matthew, consigue una excelente oportunidad, pero Kazan aún puede librarse, Whisper aún no utiliza el ultimate, y ahora Wyman ha regresado a la team, BKB forzado, pero responde muy bien, anda, con el golem, salvándole la vida, sabes al Nilsus, a ver si pueden continuar, en la pelea de los chicos, digo, el Dinosus Spakaz no tiene ultimate, así que no lo va a poder lograr, no, utiliza la Cronos, simplemente para matar a Seesmael, Whisper intenta regresar, pero no parece ser una buena pelea, para EG, tienen que huir todos, intentan correr, Braille sabe del posicionamiento de Matthew, que al final se ha apagado Seesmael, también, mientras que Whisper mantiene completa visión, de toda la escuadra de Seesmael, BKB entra rápidamente, con strength una vez más, simplemente para destrozar a Ari, está silenciado, de cual manera Braille lo van a conseguir, si, los chicos de Evil Geniuses, matan a dos más, se muere Braille, y la Double Kill va para BKB, la paciencia premia, Evil Geniuses y un Mortal Kombat, Uy, su meta está la base, el 5%, puede ir por Kazana, recordemos que no hay Crono, Kazana tiene pase libre, y Smile, conecta encima de Kazana, y otra vez, Pakaz carriando el juego, Pakaz por parte de Evil Geniuses, está carriando la partida, para el resto de su escuadra, ahí se va a comprometer igual, BKB en un par de segundos, lo ponen de cabeza, está en serios problemas, Pakaz a ver si puede forzar algo, no tiene a Satanic, tiene que ver a BKB, ya tiene un strong strength, ahora si lo fuerza, utiliza todo simplemente para matar a Braille, lo puede conseguir, el premio y lazo deteniendo a Timado, no hay como golpear, gracias al Straub por parte de Ari, pero si puede golpear a Ari, va a morir al final el support, Braille intenta escapar con el Straub, Timado no tiene Crono, y desaparece a su compañero Braille, Kazana estaba corriendo, casi la misma suerte, casi el mismo destino, pero sale justamente en el último instante, con el Overseed Totem, mientras que Timado, intenta pelear a punto, recargar de la Crono, todo de BKB, se sabe, tiene que ir para acá, a ver si hay oportunidad de Crono, utiliza el salto, Blindager para atrás, Timado encuentra a Ari, me parece que sí, todos blinquean, no puede atrapar absolutamente, no puede atrapar, se escapa con el TP, cuando lo va a conseguir al final, no, Wymon con el Stub lo detiene, pero Timado, no consigue atrapar a nadie más que el Warlock, si es cierto, Timado pues trae, trae todo lo que el Roshan le ha permitido, y es la única respuesta, para Ties, en este instante, no, es como que, la Crono, o nada, realmente, el Swap de Wymon, no te lo creo, para matar a Cismile, qué lindo Swap, Cismile se transforma en piedra, a ver si puede lograr huir, me parece que lo consigue, igual, Timado ha sido mordido por su compañero, para tener una gran velocidad de movimiento, está persiguiendo este beso Cismile, no ha tenido, ha tenido tan poco par, que ni siquiera se ha podido dar el lujo, de comprar el Shard, el cual aumentaría el rango, de su salto, no, ojo, Whisper se lanza con todo, queriendo ir por Kazan, Mati, atrapa ese beso, Guaymo, la Crono, simplemente simplemente, pero está para Mati, Pacaz está fuera, golpeando, Timado, Timado va a perder la vida, salta en el último instante, y la pone de cabeza a Pacaz, no puede matar a Pacaz, se va a morir, intenta golpear, no, se muere Pacaz, y Timado finalmente encuentra la oportunidad, que buscaba, intenta matar a Cismile, triple kill para Timado, no hay quien detenga el fail del toy, Whisper intenta huir, pero hay visión sobre el Panda, de igual manera, intenta huir de Kazan, pero llega Timado, Time Dilation, hay visión, me parece que no, Kazan está guardando la oportunidad, Mafio también se muestra, Panda intenta bailar en la oscuridad, pero no lo va a conseguir, cae ante Kazan, mientras que Whisper huye, pero han perdido, tres los chicos de Volkinios, en esta última pelea, 3 mil de oro, Nois, que asusta, y ha soltado Pacaz, Pacaz literal nunca ha muerto, está en racha todo el juego, ha soltado 1.600 al Void, de oro, y aparte 1.400 compartidos, entre todos los jugadores de asistencia, así que, ahí se ha podido atacar una buena tajada, de este rico pastel que tenía, que tenía Pacaz, el Void, y tenemos los buybacks, ¿tiene buybacks? Sí tiene buybacks, pero no tiene ulti, ¿cómo puedes hacer, Nois? Tiene que esperar, tiene que esperar, la oportunidad nuevamente, y voy a Gineces, pero recordemos, que el Refresher Shard, no ha sido gastado, por parte de Timado, así que está simplemente, colocando el cooldown de su propio crono, para que vuelva, y falló la crono, ojo, y eso que falló la crono, el de Patraider se metió solo, literal, se metió solo, pero aún así, termina, una muy buena pelea, ojo, van a atrapar a Panda, de vuelta, el Ulsepter, gana tiempo, igual, Braille lo atropella, y Panda es historia, el valor neto, sigue bajando, por parte de Evo, y Gineces, Pacaz acaba de aparecer, tiene ultimate, pero la crono, está a punto, de recargar, de igual manera, Whitemon, van a ser, ¿no te dije? los chicos de TSM por detrás, han matado a Baimo, al final, hay mega creeps ahora, para el escuadra de TSM, ¿cómo puede librarse de esto? La escuadra de Bukiniuses, hay ultimate de Whisper, van a intentarlo, tienen que pelear, sí o sí, Timado ha sido perdido, por su compañero, Whisper intenta pelear, esa vez contra el surf, Pacaz entra, pero nuevamente, la crono detiene a Don Cismay, no puede hacer absolutamente nada, va a ser el primer asesinado, y Whisper podría ser el siguiente, mientras que Pacaz, también ha sido atrapado, otra vez el segundo de Timado, del juego, responde en el último instante, pero Pacaz ya no puede vaciar, fuerza a su Weibach, pero ya no tiene ultimate, y la historia, nos dice que, Timado podría estar perdiendo, esta partida, Timado finalmente, resuelve esto a su favor, cae Weibach en manos de Whisper, pero podrá sobrevivir, intenta huir, Timado la encuentra, sale un stun, sale un bash, a 40 de HP, se marcha Whisper, pero, o sea, lo que ahorita debería ser TSM, o bien acabar, o esperar a Rocha, también, que salga el timing de Rocha, pero ya con esta ventaja, de Mega Trist, creo que es también, en realidad, lo que hizo TSM, simplemente vaquear, para esperar a los, a los Mega, para tener por lo menos, algo de ventaja, en Mortal Class, Evil Genius, 30 mil de ventaja, 30 mil de ventaja, eso que traía Evil Geniuses, y estamos en menos de un K, que no hay manera, de ganar esta partida, más que lo seca, un solo error, Evil Geniuses, caen nuevamente, ante TSM, la escuadra norteamericana, gana esto, con un rotundo, 2 a 0, inmortal, pero esa partida, a su, Pakas literal, hizo lo imposible, posible, pero, y aún así, pudo, pudo cargar la partida, lastimosamente, y al final, y ai?